Música Es cuando conocí el monedadero Fue en Cartagena una vez Una señorita morena Bien zorra y también corte Con su madre, su hija y su abuela Y una nieta encanutada Entre perros, aeropuertos y aduanas Todo empieza a crecer Digo ah, mi esmeralda colombiana tiene algo especial Digo ah, Cartagena yo me voy para allá Fuimos de visita a una isla Todo seguía igual Todo seguía igual Y digo ah, mi esmeralda colombiana tiene algo especial Y digo ah, mi esmeralda colombiana tiene algo especial Música 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 Si te digo la extraño no miento Si te digo la amo ten en ti Su sonrisa contagiosa y viciosa Que me invitaba a seguir De Argentina De Argentina te saludo esmeralda Gracias por la del patrón Y aunque a nadie le interesa esta historia Y ya yo te la cuento a vos Digo ah, mi esmeralda colombiana tiene algo especial Y digo ah, Cartagena yo me voy para allá Y digo ah, mi esmeralda colombiana tiene algo especial Y digo ah, Cartagena yo me voy para allá Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video